Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Militantes periodistas de Morelia confían en la capacidad de diálogo del comisionado Alfredo Castillo para resolver el nuevo surgimiento de autodefensas que se presentó este domingo en seis municipios michoacanos. Miguel Álvarez Cambrón, fundador de Periodistas Unidos por Morelia, fue claro al expresar su apoyo total al comisionado Castillo. El mismo comisionado tendrá el tacto suficiente para volver a invitarlos a las mesas, para volver a platicar con ellos y sobre todo para decirles que los michoacanos ya estamos cansados de tanta problemática que está levantándose. Eso viene a bajar el turismo, eso viene a bajar la seguridad de nuestros propios familiares. Álvarez Cambrón organizó una comida de unidad priista en la que estuvo presente Carlos Río, a quien se ha mencionado como ser aspirante para la candidatura a presidente municipal de Morelia. Ex titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán, dijo que son tiempos de prudencia en que se debe dejar trabajar a las instituciones y que debe de haber confianza en el gobierno federal y estatal. Son temas que está tratando el gobierno federal, el gobierno estatal y seremos muy respetuosos de emitir alguna opinión respecto de las acciones que está emprendiendo el gobierno federal y estatal en coordinación. Ahí es un tema que, por supuesto, estaremos muy a la expectativa para poder opinar. En la comida de unidad priista, el anfitrión Miguel Álvarez Cambrón afirmó que el tricolor está fortalecido con cuadros de jóvenes para contener en los comicios de Michoacán en 2015. Para Coasar TV, Héctor Moreno.